¿Qué es la gestión de despachos de abogados? En los congresos de abogados se habla habitualmente, como es lógico, de actividades jurídicas. Entonces, salirse un poquito y ver del marco de la gestión, pues es una perspectiva nueva que les ha parecido a los organizadores útil y por eso me han invitado y estoy yo aquí. Muchísimas gracias por invitarme y aprovecho la ocasión para decir.